Hola amiguitos, hoy les quiero hablar sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Sabías que si recicla le das vida al planeta? Y todos vamos a estar felices. Recuerda que no se te olvide, si cuidamos el planeta, incluyendo a las planticas, tenemos más vida y muchísimo, muchísimo aire para respirar. Hoy vamos a reciclar las bolsas, porque estas bolsitas si las dejas por ahí sueltas, ¿sabes qué pasa? La brisa se las va a llevar, se las lleva la brisa. Y es fácil porque ellas son livianas, no pesan nada, no están pesaditas, entonces se las lleva la brisa. ¿Y sabes a dónde van a parar estas bolsitas? A los ríos, a los mares y se van a contaminar nuestros ríos, nuestros mares, los pececitos y esos animalitos que viven ahí se pueden morir también, porque se enredan con esta bolsita. Ahora, entonces vamos a guardar las bolsitas. Es una forma de reciclarlas. Mira, 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 mira cómo puedes reutilizar estas bolsas. Yo por aquí tengo esta. ¿Para qué me sirve para guardar esta ropa si en algún momento tengo que llevármela? No encuentro en qué llevarla. Esta bolsita me va a servir. Miren. Y listo. Por acá tengo otra para seguir guardando. Miren, es una forma de reutilizar las bolsas. Por acá hay otra. Miren. Estoy reutilizando. Y miren. Hay tres bolsas que reutilicé. Ustedes saben cómo llega esta bolsa a nuestras manos. Les voy a contar. Esta bolsa es de una papelería. Yo pedí un domicilio. ¿Saben qué? No podemos salir, ¿cierto? Me pedí el domicilio y me vino. Aquí compré unas cartulinas, unas pinturas, marcadores, plastilina. Y el señor del domicilio me trajo todo esto en esta bolsita que es grande. Entonces yo dije, voy a guardar la bolsita porque me va a servir para usarla después. Y es grande, ¿cierto? Me va a servir para guardar lo que yo quiera. Juguetes, zapatos, ropa. Así que guarda las bolsitas y recíclalas para reutilizarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!